Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no ha realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Y me siento vida Has amado a otro tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en esto El primero soy yo El primer tonto De tu vida El primer tonto Que te amo a ti El primer tonto Que hacerás satisfacción De cualquier modo Yo te di mi corazón Que no, mi amor Que no, mi amor Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Dicho Que no te habrán dicho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo con mis tonterías, quiero una respuesta, la quiero pronto Dime si en tu vida has amado a otro conjunto, y que no, mi amor, y que no por favor Y que al menos en esto el primero soy yo El primer tonto que te amo a ti, mi amor El primer tonto que hacerás satisfacción De cualquier modo yo te di mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video